me permitiré leer una breve reseña. Marco Antonio Vargas González es maestro en gestión pública aplicada y se desempeñó como director general de coordinación interinstitucional y enlace con las entidades federativas de la Comisión Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto. Fue también coordinador de las unidades especializadas en combate al secuestro e implementó la Estrategia Nacional Antisecuestro. En mayo de 2020 fue condecorado por la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de Colombia. Lo escuchamos, maestro Vargas González. Cuenta con 20 minutos, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Diputado Mier, muchas gracias por esta invitación. Diputada Guerra, todos los demás colegas que están aquí el día de hoy, reciban por favor un saludo por parte de la maestra Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Pues bueno, voy a tratar de abordar este tema desde el punto de vista operativo, desde una parte más del cómo, sobre un fenómeno que ya todos ustedes conocen, que han abordado de manera muy importante. La Coordinación Nacional Antisecuestro, el 19 de junio de 2023, se fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al decreto de la creación de CONACE, a través de la cual se amplían las facultades de la Coordinación Nacional Antisecuestro para la atención de los delitos de trata de personas y extorsión. En ese sentido, ya cuenta con atribuciones específicas en materia de vinculación, operación, gestión y seguimiento de las acciones entre las dependencias de los tres órdenes de gobierno, competentes en la atención y combate del secuestro, extorsión y trata de personas. Se replicará en ese sentido, en materia de extorsión y trata de personas, el modelo de éxito que actualmente se aplica en el combate al secuestro, ya que en ocasiones estos delitos podrían estar vinculados. Y es importante, retomando un poco las expresiones de quienes me antecedieron, vamos a mantener y a fortalecer todavía más todos estos mecanismos de vinculación y de transferencia de información entre los distintos órdenes de gobierno, con todas las agencias que durante todo este trabajo van recopilando información y van absorbiendo también las necesidades en cuanto al combate de este delito. En ese sentido, la CONACE coadyuvará en la prevención de los delitos de secuestro, extorsión y trata de personas bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Asimismo, fungirá como auxiliar en su investigación cuando así lo requieran las Fiscalías Estatales y la Fiscalía General de la República. Actualmente, retomando lo que decía la diputada Guerra, se capacita y se actualiza al personal de CONACE para atender de manera exitosa la problemática delictiva de la trata de personas bajo la articulación de esfuerzos con las entidades federativas bajo un esquema real de intercambio de información y coordinación operativa. En ese sentido, la CONACE ha implementado un modelo policial efectivo al coordinar las operaciones que desarrolla el personal que se sumó de las diferentes áreas operativas para el combate y prevención del delito de secuestro, el cual se replicará para la atención de los delitos de trata de personas y extorsión. Como número uno, el fortalecimiento del trabajo transversal e interinstitucional, que con eso queremos establecer que no solamente es desde el punto de vista de quienes cometen el delito, sino todo lo que participa alrededor de este fenómeno. Las propiedades en las cuales se albergan a las víctimas, los recursos de procedencia ilícita, la extinción de dominio, y tomar en cuenta todas las aristas relacionadas con la comisión de este delito. Como bien comentaban hace rato, no solamente es la víctima y el victimario, sino todos estos personajes que de manera indirecta actúan para que este fenómeno se mantenga. De igual manera, la colaboración interinstitucional para apoyar de manera integral a las 32 unidades especializadas y las secretarías de seguridad pública estatales. Tenemos tres pilares, tres pilares que han sido permanentes y que es lo que nos ha ayudado a generar una política de éxito en combate al secuestro que ahora se va a replicar en materia de combate a la trata de personas. Y uno es abatir el rezago en el cumplimiento de órdenes de aprehensión. Es decir, hay muchas órdenes que faltan por cumplimentarse y son quienes reinciden en este sentido cometiendo este delito. En segundo lugar, el fortalecimiento de las carpetas de investigación existentes, porque sabemos que hay muchas carpetas que están todavía con algunos actos de investigación pendientes para generar productos como órdenes de aprehensión, cateos, etcétera. Entonces, ahí tenemos que apoyar a los estados, apoyar a las entidades federativas con tecnología, con el personal capacitado, de manera que se haga un trabajo mucho más eficiente y estas carpetas no estén estacionadas. Y por último, la judicialización de productos. En ese sentido, sabemos durante la investigación que hay muchas personas, digamos personajes secundarios que obran algunas investigaciones, de los cuales solo se conocen por apodos, solo se conocen por algunos señalamientos y no hay nada judicializado sobre ellos. Entonces, buscar aperturar estas carpetas y darles nombre y rostro a estos victimarios para que puedan también ser sujetos de investigación y de los conducentes de actos judiciales. Por ende, estas tres pilares nos van a dar más sentencias condenatorias y reducir la impunidad en este delito. ¿Qué es lo que queremos exportar? Pues las mejores prácticas. En primer lugar, fortalecimiento de capacidades humanas en materia de análisis, manejo de crisis y negociación, psicología, apoyo táctico, registros delictivos y personal de campo para apoyar y reforzar a las áreas y unidades encargadas de combatir este delito. En segundo lugar, un seguimiento puntual a las carpetas de investigación para poder, para generar o obtener más órdenes de aprehensión. En tercer lugar, la impartición de cursos especializados a personal de las áreas y unidades especializadas para combatir la trata a fin de fortalecer las capacidades de sus fiscalías. En cuarto lugar, el apoyo en la cumplimentación de órdenes de aprehensión rezagadas por parte de los grupos operativos que se encuentran comisionados a la CONAS. Actualmente, tenemos 4.046 carpetas en los últimos ocho años que se han aperturado en relación a este delito. Y bueno, también se entiende que el aumento de carpetas refleja una mayor confianza de la ciudadanía para denunciar. Es decir, también se ha visibilizado un poco más, se ha concientizado más sobre este delito. Veníamos, digamos, de una opacidad donde la gente no denunciaba, donde no se visibilizaba a las víctimas, a un tránsito mayor y se han obtenido esto. Es un gran trabajo todavía el que se tiene que realizar. Pero ahí están. Cada vez hay mayor confianza, hay mayores denuncias y se está fortaleciendo. En ese sentido, pues, en cuanto a la trata de personas en este año, en el acumulado de este primer semestre del año, pues tenemos 381 carpetas. Tenemos aproximadamente cinco estados que acumulan el 80% de las carpetas por este delito. Aunque hay estados que al final del día no pueden no estar ahí contemplados, pues es porque tenemos que fomentar la cultura de la denuncia y socializar el impacto que tiene este delito. Hemos desarrollado un mecanismo de atención prioritaria. En ese sentido, pues tenemos al Estado de México, donde hemos identificado algunos delitos relacionados, secuestro, extorsión, trata. Está también Veracruz, está la Ciudad de México, está Nuevo León, está Quintana Roo, Baja California, el Estado de Puebla, que son estados que queremos en un momento, pues, desarrollar una mayor presencia para poder auxiliar y tratar de mejor manera este fenómeno. Bueno, en cuanto a la prevención, pues tenemos también ahí ejercicios importantes. Uno de ellos es una campaña que se llama No te enganches. Se trata de trata, por ejemplo, que son en cuanto a las redes sociales, donde son el lugar preferido de los tratantes para reclutar a las víctimas. Ahí en nuestras redes sociales se busca la denuncia a través de los números de emergencia y cómo fomentar, pues, en nuestros hijos la adopción de medidas de seguridad para navegar en Internet. Bueno, ya por mi parte es cuanto respecto a la presentación. Solo como últimos comentarios, retomar lo que decía la diputada Guerra. En este sentido, pues, estamos buscando que se incorporen diferentes actores, tanto de la iniciativa privada como también de la sociedad civil organizada, para que juntos podamos realizar un esfuerzo práctico. Nosotros buscamos de tres momentos. El primero, la prevención. El segundo, la parte policial específicamente, que es lo que nos toca, lo que les he comentado en cuanto a la judicialización de casos, el abatir el rezago en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, en fortalecer las investigaciones. Pero en la parte de la prevención tenemos, es importante destacar el trabajo que nos puede ayudar de la sociedad civil, de las empresas, porque lo que comentaba, ¿no? Cómo incorporar a las cámaras de hoteleros, a las cámaras de restauranteros, porque muchos de estos delitos tienen lugar en el espacio público, ¿no? Es ahí donde están teniendo lugar. Y también a partir de la utilización de estas redes sociales, ¿no? En el espacio digital, donde se ha detectado un proceso de enganche a las víctimas de todas las edades y no necesariamente… Hoy hay un dato importante que me parece para destacar. Actualmente los jóvenes de menos de 25 años manejan en promedio ocho redes sociales. Entonces nosotros, que somos como silver surfers denominados, manejamos en promedio dos redes sociales. Y entonces todas estas redes sociales de cierta manera las desconocemos. Y la obtención de los datos en ese sentido son importantísimos para poder identificar a las víctimas. Es decir, el espacio también, el ciberespacio, es un arena, una arena en la que tenemos que combatir para poder identificar a nuestras víctimas. La inteligencia financiera es otra herramienta importante. La atención de las víctimas, pero sobre todo también generar en nuestras fuerzas policiales, en nuestros agentes del orden, un sentido mucho más humanizado para abordar estos temas. Empatía, el entender el fenómeno, el ver la equidad de género como una de las partes fundamentales. Y como lo comentaba la diputada Guerra, pues sí, esto es en un sentido de seguridad humana, porque es un delito que afecta de manera directa a la víctima, pero también de manera indirecta a toda su familia. Es algo que al final del día la victimización puede venir también desde los propios agentes del orden, de la forma en la que abordan las investigaciones, de la forma en la que abordan las entrevistas. Entonces, es un trabajo importante el que se está desarrollando. La importancia de esta presentación radica en el cómo queremos y estamos haciendo las cosas. Porque muchas veces el qué es la parte en la que ya pues todos hay muchos especialistas que pueden describir el fenómeno. El cómo es, ya tenemos una experiencia exitosa que ha sido el combate al secuestro. Los resultados ahí están, la disminución ahí está. Al día de hoy quiero compartirles que se han logrado, gracias al fortalecimiento de casos, alrededor de 90 mil años de prisión. Entonces, eso en materia de secuestro. Y ese modelo exitoso queremos replantearlo, queremos replicarlo en el combate a este delito. Por mi parte es cuanto, señor diputado, diputados, invitados, muchas gracias. Agradecemos su intervención, maestro. Pedimos de la manera más atenta a la diputada Julieta Vences Valencia, nos dirija su mensaje. Gracias.